Madrecita Madrecita Hace falta tu presencia Madrecita Te adoramos Viéndote andar por la casa Ay, qué recuerdos Tan gratos Tú nos haces mucha falta Ay, qué recuerdos Tan gratos Tú nos haces Mucha falta Te extrañamos Madrecita Todos con inmenso amor Y tus hijos Te llevamos Prendida en el corazón Y este vacío Tan grande Que no lo reemplaza A nadie Solamente a Dios Pedimos Que nos dé resignación Solamente a Dios Pedimos Que nos dé resignación Nuestro hogar Se siente solo Sin tu amor No hay confidencia La casa parece sola Hace falta tu presencia Madrecita Te adoramos Viéndote andar por la casa Ay, qué recuerdos Tan gratos Tú nos haces Mucha falta Ay, qué recuerdos Tan gratos Tú nos haces Mucha falta Tan gratos El resto de la casa Tienes